Hola, muy buenas a todos guajes, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al especial 7000 suscriptores no va a ser un especial en plan setup, no va a ser un especial en plan algún vídeo diferente a lo habitual simplemente va a ser un vlog y en el cual pues básicamente lo que quiero es daros las gracias de corazón y traeros un sorteo pues para compensar el que estéis aquí apoyando siempre al canal y demás poco a poco gracias a vosotros yo tengo la opción de ir haciendo cosines y pues me gustaría también recompensaros de esta manera con un sorteo, de acuerdo, vamos por partes, lo primero eso, daros las gracias de corazón porque bueno poco a poco la bola de nieve va creciendo, ya somos más de 7000 en el canal además sois unos suscriptores de puta madre porque siempre estáis ahí apoyando con comentarios cuando me dan a mí los bajones pues porque pierde el sporting o lo que sea, estáis ahí apoyando hacemos bastantes salseos ahí en comentarios, temas de los vlogs postpartido y demás que veos que os encante evidentemente a veces estoy más caliente, otras veces estoy más en plan de bajón perdonad también por la voz porque ya sabéis que te he hecho una puta mierda de la garganta y de hecho ahora estoy pues básicamente que acabo de tomar un zumo de limón para que se me ponga un poco las cuerdas vocales fines, ¿no? para poder hablar porque en cuanto hablo más de 5 minutos seguidos empiezo a toser y ya no paro entonces vamos a aprovechar dicho esto pues eso, muchísimas gracias de corazón muchísimas gracias a todos los que vais llegando, a todos los que lleváis desde el principio a todos, a todos, a todos, porque lo he dicho, sin vosotros el canal no tendría ningún tipo de sentido y bueno, pues evidentemente a mí me agrada ver que poco a poco pues que os va gustando que apoyáis y demás dicho esto, lo que os quiero trae un sorteo, ¿de acuerdo? un sorteo pues con esta página que estáis viendo, con Live Games Esp ¿de acuerdo? son una página de juegos digitales tenéis de Play 4, de Xbox One, de Play 3 tenéis incluso, para los que tengáis PlayStation, la suscripción de PlayStation Plus pues tiradísima por menos de 20 pavos, tenéis cuentas digitales también de, como podéis ver, Netflix, Spotify y demás si os mola la música, las series o lo que sea y bueno, pues básicamente lo que os vengo a decir es que desde hoy, desde hoy podréis comprar como os voy a enseñar, por ejemplo, imaginaos, si dices, hostia, The Division nuevo y tal lo añadimos a la cesta y tal vais aquí a mostrar la cesta y si colocáis en el código ELOPI en minúsculas y lo canjeáis como podréis ver, se os aplica un descuento del 5%, ¿de acuerdo? lo primero que os quiero decir, estáis viendo aquí arriba en la pantalla de Division yo lo primero que hice fue comprobar el hecho de que son fiables de que son gente que sí que te dan la cuenta que no son timos, que no son trolls, que no hacen cosas rares, ¿de acuerdo? son cuentas principales, con lo cual tú lo que haces es tener la cuenta ahí en la Play y tú juegas desde tu usuario, desde tu cuenta imaginaros, yo en mi cuenta ELOPI, pues ellos te van a pasar una cuenta X y luego toda esa cuenta lo que haces es dejarla ahí en la Play sin más, sin estorbar, sin tocar la panada tú luego entras en tu cuenta principal y ahí vas a poder jugar con tu usuario consiguiendo tus trofeos, manteniendo tus colegas, jugando con tus colegas y todo perfectamente normal, ¿de acuerdo? lo dicho, código ELOPI, 5% de descuento y eso, tenéis de todo, como podéis ver, Play 4 tenéis ofertas muy buenas, The Division recién salió 32 pavos con el descuento más barato tenéis incluso ahí, si no me equivoco por ejemplo, en las cuentas digitales tenéis ofertas de Netflix y de Spotify junto de Xbox One, también tenéis pues vuestros jueguinos, os trae el precio, tachao y tal tenéis de Play 3, si aún todavía no pegasteis el salto a la next gen lo del PlayStation Plus es una sacada o sea, 19 pavos, con el descuento os quedaría más barato aún así que chicos, yo os recomiendo 100% que tal también tenéis su Twitter, de acuerdo, aquí los veis Live Game Esp, para que le sigáis y para que pues habléis con ellos si necesitáis cualquier cosa, ¿de acuerdo? y lo dicho, tendréis abajo en la descripción un tuit para participar en el sorteo de cualquier juego que queráis de la página web de acuerdo, mira, ya se me empieza a joder la puta garganta cualquier juego que queráis o cualquier si preferís una cuenta de Spotify, pues una cuenta de Spotify si sois de Xbox, de Play o lo que sea el juego que queráis lo sortearemos junto con estos amigos de Live Games SP, ¿de acuerdo? ¿qué tenéis que hacer? pues los pasos son muy sencillos simplemente tenéis que dar retweet a ese tweet tenéis que dar, o sea, tenéis que seguir a mí y tenéis que seguir a Live Games SP, ¿de acuerdo? chicos, son gente, ya os digo, 100% sana tenéis incluso su WhatsApp por si queréis hablar con ellos por WhatsApp, no hay ningún tipo de de trampa ni cartón, ya os digo aquí tenéis el de Division, yo ya lo estoy probando y va de puta madre y nada chicos, pues es mi pequeña y humilde manera de compensar un poco vuestra fidelidad vuestra suscripción al canal pues eso, con un jueguín de regalo un jueguín o lo que vosotros queráis de la página web yo la verdad que pues poco a poco intentaré traeros más cosines como en su día traje lo de la camiseta de Villa pues ahora, bueno, os traigo un poquitín de contenido digital que aparte, pues si sois de fuera de España también nos sirve yo lo bueno que tiene la cosa, ¿no? que podéis... esto y un sorteo más global en el otro solamente era para España pues este y más global y bueno, pues poco a poco intentaré seguir trayéndoos cosines, ¿de acuerdo? ya sabéis, dejar vuestro like aquí a este videazo mandadlo a vuestros colegas para que se enteren de que hay un sorteo aquí de puta madre suscribiros si sois nuevos podéis comentar lo que queráis ahí pues en relación a los 7000 subs o a lo que vosotros queráis y a partir de ahora recordad que podéis eso comprar vuestros juegos digitales en Live Game Esp con mi código y para que, bueno pues que os hagan un poquitín más baratos que también se van a ir al Hitman se vienen cosas interesantes a lo que viene siendo Playstation que es lo que tengo yo en mi caso pues y es lo que hay, ¿no? así que nada, manes lo dicho tenéis abajo en la descripción el tuit con el cual participar mandar a vuestros colegas para aquí cuantos más participéis pues mejor será más divertido y tendréis pues bueno pues esa picajosidad y a ver si os toca o no os toca el sorteo lo voy a hacer el último día de marzo o sea, dentro de unos 20-21 días más o menos desde hoy y nada chicos recordaros que tenéis vídeos sanos ahí atrás ahí en el canal que se va a venir pack opening que se va a venir final de fooddraft madre mía que final de fooddraft y nada lo dicho espero que os haya gustado muchísimas gracias de corazón de nuevo pues por eso pues por confiar en mí por confiar en mi canal y por apoyar aquí el día a día nada nos vemos en próximos vídeos nos vemos en próximos vlogs y adelante y adelante chavales y lo que hay un abrazo chao chao no 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 a la ropa 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 chavales 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 dámelo somos magos del balón y furia retando el campo contra parro y penuria de mí se cuentan historias donde hay lujuria el fifa está en mis manos sí pero en el corazón asturias siente el tacto del estilo campeón cantando a Quirio reventando el campo fieles en el molinón all in all in siente la eterna pasión no he jugado al esporte y me la suda si me falta Dios guaje 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 Porque no seré uno más del montón especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado